Hola, buenos días técnicos y técnicas de emergencias sanitarias, bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la valoración inicial del paciente inconsciente politraumatizado. Hace un tiempo ya hice un vídeo que hablaba de valoración inicial del paciente politraumatizado. Aquí abajo en descripciones os dejaré el enlace al vídeo si lo queréis ver. Hoy nos vamos a centrar en la valoración inicial cuando este paciente está inconsciente. Lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos junto a un paciente es la X, porque es un paciente traumático. ¿Y qué es la X? El control de hemorragias ensanguinantes que ponen potencialmente en peligro la vida del paciente. ¿Y cómo se realiza? Muy sencillo, colocando torniquetes en las extremidades que puedan estar sangrando, que tengan una hemorragia activa, que pueda ser potencialmente sanguinante y si las heridas están en abdomen, tórax o cuello, realizando un empacamiento de la herida y vendaje o colocación de un apósito tenso, para que haga presión y no tener que estar utilizando nuestras manos. Una vez realizada la X, como en este caso hablamos del paciente inconsciente, pasaremos directamente a la A, la apertura de la vía aérea, con una modificación, que en este caso haremos control cervical, ya que es un paciente traumático. Colocaremos una cánula orofaringia, más conocida como tubo de mayo o cánula de Guedel, y no hay que olvidar que la lengua no te la tragas. La lengua solo se desplace hacia atrás y obstruye la vía aérea. Y que una cánula de Guedel no permea eliza ni aísla vía aérea, simplemente la mantiene abierta. Una vez realizado esto, pasaremos a la B, que es la comprobación de la respiración. Acercaremos nuestra cara a la boca y nariz del paciente, para ver si se eleva el pecho, oír sonido de su respiración y sentir en nuestra mejilla el aire que sale al paciente. También podemos utilizar un fonoendoscopio para escultar ambos campos pulmonares, para ver si ventila. Simplemente eso. Nosotros no tenemos por qué en este caso, sobre todo, valorar qué sonido tiene. Eso te da igual. Solo necesitas saber si el paciente respira o no respira. Ya que debido a las lesiones que puede tener, tanto pulmonares como el sistema nervioso central, etc., puede haber una hipoventilación, una depresión respiratoria, y que parezca que no respira, que esté en amnía cuando realmente no lo está. Colocaremos el pulsiosímetro para monitorizar la saturación de oxígeno en sangre y tomaremos la frecuencia respiratoria. Y mediremos la frecuencia respiratoria. Un detalle muy importante, sobre todo en pacientes traumáticos y que no siempre realizamos. A continuación, pasaremos a la C, comprobando si el paciente tiene pulso, comprobando la frecuencia cardíaca a través del pulsiosímetro que ya hemos controlado, tomando la frecuencia cardíaca de forma manual con los dedos, se tomará tensión arterial, comprobando el relleno capilar y aquí acabaríamos y evaluar esas hemorragias. Realizando un empacamiento y vendaje compresivos, habíamos colocado un torniquete y las otras hemorragias que fuesen en Tórax o en algún sitio que no pudiese exponer un torniquete, comprobando que realmente esté funcionando la técnica que hemos realizado anterior. En próximos vídeos ya explicaré cómo realizar el empacamiento de heridas. La D, desploración neurológica. Miraremos la reacción pupilar, midiremos el tamaño de las pupilas y su sensibilidad a la luz. Compararemos si son isocóricas, anisocóricas, si están puntiformes, si hay midriasis, simiosis, etc. También realizaremos la escala de Glasgow, muy importante en un paciente traumático y también podemos realizar la prueba de Babisky, que supongo que todos conocéis. Podemos utilizar cualquier objeto, la punta de un boli, la tapa del boli, un depresor, la punta de la tijera de trauma, que son romas y no pinchan, pasándola por la planta del pie del paciente y viendo la reacción que hacen los dedos al pasar. Si tú pasas y los dedos se encogen o se levantan de forma normal, no hay problema. Si, en cambio, los dedos se abren en forma de abanico, es un signo de daño cerebral. También se puede comprobar la posición de descorticación y de celebración, que es cuando hacen la moto o cuando están en posición fetal. Descelebrado hace la moto, descorticado hacen la posición fetal, que son signos de daño cerebral muy grave. A continuación pasaremos a la E de exposición, cortando la ropa del paciente y buscando otras hemorragias que no hayamos visto y lesiones que pueda tener. Si el vídeo llega a 100 likes, haré un vídeo más pormenorizado de cómo actuar en soporte vital básico ante un paciente pelutraumatizado. Pues bueno, esto es todo por el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like y suscribiros. Y como siempre digo, nos vemos cuando sonarás irena.